En Vive la Rentas tenemos oportunidades de inversión para que recibas rentabilidades superiores al 10% en México, en España, en Estados Unidos, rentabilidades en dólares, en euros, en pesos, pero no tienes que ocuparte de nada, simplemente invierte con nosotros, nosotros administramos nuestros edificios en todo el mundo y tú solamente tienes que preocuparte por disfrutar de tus ingresos y tener la garantía de que tendrás también un incremento de ganancia capital, plusvalía en todos nuestros desarrollos porque son edificios previamente diseñados, previamente identificamos dónde invertir para que tengan justo esos saltos de ganancia capital en plusvalía. Y mientras vas teniendo esta ganancia, pues estás recibiendo todos los meses el cash flow, esto te permite obtener una libertad financiera, te invito a que puedas una asesoría con nuestro equipo comercial para que sepas dónde invertir, insisto, México, España, Estados Unidos recibe rentabilidades siempre administrando por administrados los edificios por nuestra empresa, así que tú no tienes que preocuparte por cambiar el papel de baño, solamente invierte, recibe tu lana y luego después de unos años vende al triple precio. Vivenlasrentas.com, te esperamos, te saludo desde el Caribe Mexicano, donde por cierto puedes disfrutar de esa libertad financiera. Saludos, empresarios.